Hagamos como si nada hubiera pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! Acabo de hacer un directo y ha salido pésimo. ¿Por qué? Porque no ha ido el room. El room no ha ido, no ha funcionado, así que... Me ha tocado los huevecillos y he tenido que repetir el directo. Pero no pasa nada, esperemos que este vaya bien. Lo he probado así por encima un poco porque no me ha dado tiempo a probarlo más y parece que va bien. Lo único que es en inglés, pero bueno, no pasa nada. Para jugar tampoco hace falta aquí tener un máster en inglés. Así que vamos a jugarlo en inglés y el otro le borraré más adelante, ¿vale? Más adelante le borro cuando acabe el directo. Bienvenidos a todos, chicos. Lo siento por lo que ha pasado antes. No pretendía joderos la marrana, pero bueno. A veces pasa esto y las cosas en directo, pues, a veces pasan. Las cosas malas, digo. Mati Simpson, Cristian Berra, Ángel Rafael, Marito Mijangos, Carlos Castro Rojas, José Luis Mustaine, Tony Bereau, Luis Roberto, Ángel Rafael, ya te he dicho. Jonas García, bienvenidos, chicos. Diego Carrera, bienvenido, amigo. Un saludito. Bienvenidos, guapos. Bueno, pues nada, yo creo que ya va bien todo. Venga, voy a poner las páginas del primer bando y el primer gameplay. O sea, el primer gameplay y el primer player. Voy a ponerlas un momentito. A ver si me va todo bien. Mientras empieza la musiquita y eso. Vale. Eliseo Hernández, bienvenido, guapo. Play y el primer. Vale, ahora sí, ahora sí. Vale, creo que va bien. Vale, ya está. Hola, guapos, ¿qué tal? Joder, con lo épico que había empezado en el anterior directo, con lo épico que había sido la música ahí y todo, pero bueno, cosas que pasan. Jesús Silvas, bienvenido y gracias por darle amor, amigo mío. Vamos a darle, vamos a darle, a ver si empieza todo bien y no hay ningún problema. Ojalá y no haya problema ninguno. Voy a poner la pantalla más centrada, ¿vale? La voy a poner aquí. A ver. Un momentito. Ahí, puede ser. Venga. Por favor, ponme las franjas negras. Ahí. Vale, creo que ahora sí va bien. No parece que se pille ni nada. Vale, por fin. Por fin, algo de buenas noticias. Diego Rodríguez, bienvenido, guapo. Un saludo. Yesenia, un saludito. Dame tu face normales, dame espacio Jumi. Sí. No se escucha, dice. No me asustes. No parece que se pille ni nada. Joder. No me asustéis, hombre. No me digáis eso. Se quedó mudo. ¿Por qué lo cortaste? Ah, porque para empezar bien desde cero. Porque si no se había jodido ya. New. Venga, vamos allá. Vamos a empezar con Crash. Para mí se escucha. Vale. Es lo que tienen los emuladores, chicos. Los que pasan a veces cosas así. Y no va. Vale. Empty. Ojalá y no se pille. Si se pilla, mira, jugamos al Crash Bandicoot 3. ¿Vale? Que es Crash Bandicoot. No deja de ser Crash Bandicoot. Así que. Ojalá vaya bien. Venga, que sí. Que ya te hemos oído en castellano. Welcome to the Adventure Arena. You can travel around. Vale. Bien. Parece que no... Se corta ni nada. No me fío ya, eh. Mejor de esta buena cerveza. Sí, cierto. El primero estaba más acelerado en música. Este está mejor. Este está mejor. André Pajuelo. André Pajuelo. Bienvenido a la familia. Espero que te gusten mucho los vídeos, los directos, la gente que viene en chat. Yo y todo. Espero verte mucho por aquí, que dures mucho tiempo. Vale. Vale. A ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo era? Eh, vale. Ah, vale. Vale, lo tiro al círculo. Vale. Joder, chaval. Así es difícil esto, ¿no? Y los píxeles más aún. ¡Coño! Vale. Vale, 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 vale. Explotaste, wey. Vale. Ténete, ténete, ténete. ¡Oh! ¡Te la comiste! Vale. Corre por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. ¿No se la ha comido nadie? ¡Anda! ¿Eso por quién ha ido? Vale. Vale, 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 vale. Bombas. Vale, vale, a ver si le pillo. ¡Joder! Vamos por aquí. Así lo atajamos. Nos van a dar de hostias, ya verás. A ver. ¡Ah! ¡Toli! Vale. Vale, 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 vale. ¡Otra, otra! ¡Se la come! ¡Uy! ¿Qué es eso? Se la come. Voy a ir por aquí, eh. Me da igual. Me da igual ser segundo durante un periodo de tiempo reducido. ¡Ah! ¡Se la ha comido tú! ¡No! Que explota. Vale, vale, vale. Está el tigre. Está el tigre el primero. Estamos compitiendo. ¡Uy! ¡Casi no! Vale. No ha pasado nada. 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 De derrapar y todas esas cosas. ¿Vale? ¡Madre! ¡Tú cómo derrapa esta mierda! ¿No? En el Mario es súper distinto. Vale. ¡Uy! ¡Qué se le doy! ¡Joder! Vale. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Que me toque nitro. Esto es una señal. Esto es una señal. Vamos. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Se la ha dejado ahí! ¡Uy! ¡Se la ha comido, chaval! ¡Adiós! ¡Adiós! Muy buenas. ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto parece que va bien. Parece que va bien. ¡Qué bien verte, mi pana! Muchas gracias, Mati. Este juego es más viejo que yo, Diego Santana. Sí, la verdad es que yo jugaba de pequeño a esto. ¡Tú puedes! Muchas gracias, Luis Roberto. ¡Con R2 saltas! Vale. Con R2 alto. No lo sabía. Gracias, amigo. Mírale, mírale. Haciendo su baile majestuoso. ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta, amigo! ¡Date la vuelta! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! Se nota que es la primera vez que lo juegas. ¡No, no, no! Lo he jugado de pequeño muchas veces. Lo que pasa es que no me acuerdo ya. L1 y R1 de rapas. Vale. ¡Eh! Ya tenemos la primera copa. Muy bien. Vale. No, pero esto me recuerdo yo que esto es súper complicado, ¿eh? Esto es súper complicado. Mano, mándame saludos. André Pajuelo, un saludito. Y gracias por unirte a la familia que te he visto antes, amigo. ¿Qué recuerdos me trae esto, Luis Zacarías? No te imaginas los que me trae a mí también. Madre mía, chaval. Vale, tres trofeos y me desbloquean eso. Por aquí no hay nada. Fuera. Otra puerta. Tenemos que conseguir las llaves. Vale, cogemos aquí el trofeo. ¡Joder! Vamos. ¡Joder! Eh, ¿hola? Me está vacilando, ¿no? ¿Me está vacilando? ¿Hola? Madre mía, ¿tú? Ricardo ha hecho un clip. Compártelo por el canal, por el grupo de Mijumillos y luego lo veo. Luego lo veo, Ricardo. Luego lo comparto y lo veo y todo. Si es muy bueno el clip, lo subo como vídeo normal a mi página. Y os pongo abajo de que lo habéis hecho vosotros, ¿vale? Así que atentos a los clips que pueden estar muy guapos. Sí, 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 sí. No, no. Eh, Tony Bereau. El, 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 el remake va a ser online. Así que voy a comprármelo, pero vamos. Y vamos a disfrutarlo todos juntos aquí en la página y vamos a jugarlo todos. Y si os lo compráis también, pues, imaginaos. Imaginaos lo que podemos conseguir. A toda por culo. Bicho asqueroso. ¡No, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me adelanta? ¡Eh! ¿Dónde vais? ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Que se pega a mí! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Justamente he pasado, tío. Pensaba que con el litro me iba a dar, me iba a dar tiempo, tío. ¡Me he quedado negro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Las bombas! ¡Uf! ¡Las bombas! Vale. Muy bien. Vale, esto es protección. ¿Ah, no? ¿O sí? Vale. Con esto no se salta. ¿Con qué se saltaba? ¡Ah! Vale, se salta con el... Con el L1 se salta. Y con el R1 se derrapa. Vale, vale. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Vale. Vale. ¡Joder! Siempre me pilla, macho. ¡Qué asco! A tomar por culo, tú. Mil veces he rebotado. ¡No! Me voy a quemar. Ya ha empezado, ya ha empezado la dificultad. La dificultad ya empieza. Tengo que quedar primero, si no, no cuanta. Vale, 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 vale. ¡Aquí vas! Vale, ha explotado, ha explotado con la pared. ¡Uh! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Venga que podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Me dejo por encima. Que se la coma alguien. ¡Se la ha comido! ¡Ah! ¡Se la ha comido! Vale, 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 vale. Misil no, por favor. Misil no. Vale. Justo en la caja. Ahí está. Para que se la coman. Pero bien sabrosona. Vale, vale, vale. Ahora. Pasamos. Dejamos aquí. Vale. Perfecto. ¡No! ¡Uf! Casi me pilla. Vale, 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 vale. La conseguimos, la conseguimos. No queda nada, chicos. ¡No! Lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal. Ahí vienen. ¡Ay, que vienen! ¡Ay, que quedo segundo! ¡Ah, la puta! ¡Para atrás! ¡Ya está! ¡Oh! Menos mal, tú. Me ha dado un... Casi me he dado una embolia. Madre mía. Diego Santana, bienvenido. Daniel da como niño con juguete nuevo. Bien feliz. Eso es, Álvaro. Me encanta. Ya te veré con Riper... Riper Roo. A ver si sigues de feliz. No, 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 no. A ver, a ver. Aquí con calma, ¿vale? Aquí hay que tomárselo todo con calma. Por favor. ¿Vale? Gracias por los likes, chicos. Muchas gracias por todo el apoyo. 17 likes ya en el principio del directo. Muchas gracias, guapos. ¡Os quiero mucho! Y recuerdo... Os recuerdo... Que si dais like, salís en pantalla. Juega en modo Free Nitro Oxide y déjalos que te salen de vuelta ahí. Full Bunga, lo es todo. No he entendido eso, Ander Pajuelo. Free Nitro. Salín, bienvenido. Saludos, brother, Diego. ¡Ale, vale, un saludito! Vale, por favor, quítase. Este es el que me da consejos. Ya lo sé. Vale. Vamos. Vamos a por último trofeo, que es este. Rustubes. Los tubos de Ru... ¡Uh! Me siento feliz de que lo haces. Luis Roberto me alegro mucho de que os guste, de verdad. Vale. Vamos allá. ¡Ah, hay uno que ha salido con Nitro ya! ¿Pero qué es esto, tú? La dificultad aumenta por momentos. ¿Por qué he tirado...? Es que no me ha dado tiempo ni a razonarlo. No, se me ha cogido la caja. Es asqueroso. Vale, a ver, derrape. Vale. ¡Rompen las cajas! Las bombas, en serio. Hostia, tú, 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 tú. Es que los derrape son muy derrape. ¡Ah! Lo sabía. ¡Buah, tú, chaval! Aquí se pierde más de tiempo. Como tengas que estar dando marcha atrás... Estás jodido. Vale. Vale, a ver. A ver, tranquilidad. Hermosuras. Como me sigan tocando mierda... No acabamos nunca esto, ¿eh? Como me siga tocando mierda... No podemos. Así no se puede. Vale, se lo ha tocado. ¡Ah! ¡Se mueren todos! ¡Buenísima! ¡Ah! Que están ahí los primeros, tú. Están al lado. ¡Ah! Lo ha malgastado, tío. Tiene que haberlo lanzado. A tomar por culo. Vale. La he cagado muchísimo. ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Vamos! ¡Por favor! Vale, ya no tiene nada. Puedo ponerme detrás suya. ¡Vamos! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Será cabrón! ¡Será cabrón! ¡Accede a la villana! No sé qué es eso. Retri. Michael Hernández, un saludito. ¡Qué cabrones! ¡Por favor, ya! ¡Vamos! Le he dado, pero si le he dado. ¡Ahora salen todos con nitro, macho! No se la come nadie la caja, ¿eh? Pues es que no sé derrapar. Vale. Cuidado. ¡Vamos! No entiendo cómo puedes hacer nitro derrapando. Tengo que practicarlo. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Consiguen nitro todos, macho! ¡Y yo no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérete! Aquí viene, aquí viene. ¡Macho, me adelantan! ¡Me adelantan! ¡Me ha tomado por culo ya! ¡Cresado! Misil, ya verás. Me van a lanzar un misilaco y me voy a morir. Vale. De momento no hay nadie que me estorbe. Vale. Se la ha comido el tigre. ¡Ya está! Menos mal, tú. No puede ser. Sí, sí, sí. En el último momento he muerto. O sea, me han superado. Dennis, castele. Un saludito. El meow del tiger. ¡Ah! Vale. Yo tengo los tres trofeos. Ahora creo que me abre una puerta. Ese es el malo malote. Ese es el malo malote. El tercero. Vale. Muy bien. Quita esto, por favor. ¡Calle! Hola a mí, este juego como me mola. Ya espero. Ansioso el remake. Yo también, Michael. Estamos deseando todos. Estamos deseando todos el remake. A ver, a ver, a ver. No lo entiendo, no lo entiendo. A ver, a ver. No entiendo cómo puede salir el nitro. Vale, que sí, que sí. Que tengo que conseguir dos llaves. Que ya lo sé. Pesado. Estoy practicando. No sé cómo es, macho. ¿Esto qué es? ¡Saúl, bienvenido! Checa la barra roja que se va llenando. A ver, a ver, a ver. Cuando estés derrapando, checa la barra roja que va llenando debajo del velocímetro. Cuando esté casi llena, presionas el otro botón de salto. Sin soltar, el que estás presionando. Así hace hasta tres veces. Y la tercera será el nitro más fuerte. ¡Uh! Vale. A ver, es que no... Espérate, espérate. Luego lo practico, luego lo practico. ¡Ah, vale, vale, vale! Ya le pillo, ya le pillo. ¡Uh! Vale. Ya le pillo. Ya le pillo. Ya le pillo, ya le pillo, ya le pillo. Vale. Vale. Tomar por culo. A que me buggeo y me salgo del mapa por su culpa. Vale. Vamos. Se pica la barbilla. Eh, ¿hola? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Vamos. ¡No! Casi me pilla. Vale. Uh, se la comió. Vale. Vale. Se la tiene que comer. Se la ha comido uno. Vale. Empieza lo difícil. Oh, que se queda, se queda en el aire. Se queda en el aire, tú. Buenísima. Vale. Casi me pilla, ¿eh? Vale. ¡Buf! ¡Que se me descontrola! ¡Se me descontrola! ¡No! ¿Cómo he podido ser tan tonto? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! Lo he hecho. Es que yo... Y yo solo me lo he buscado, tío. Yo solo me lo he buscado. Matadme, por favor. Me lo merezco. Le he superado y le he quedado encima del cuarto. ¡Qué puta mierda, tío! He pulsado todos los botones al que haberme atascado, tío. Y he saltado la mierda que llevaba. Y yo me la he comido yo. ¿Qué estás usando ahora? ¡Una mierda estoy usando! ¡Joder! Estoy usando la PS1 Classic. Estás reyes cojonando de mí, tío. ¡Qué cabrones! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Soy un paquete! ¡Un paquete! Pero de reyes. ¡Un paquete! ¡Un regalito! ¿Por qué me quedo a las puertas? ¿Por qué? ¡Joder! ¿Cómo está saliendo todo? Como el puto culo. ¡Uh! ¡Lo he pisado! ¡Lo he pisado! ¡Se ha quedado como una chapa! ¡Vamos! ¿Por qué la tiras para adelante? ¡Vale! ¿Por qué? Es que no me da tiempo a coger la bomba. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No! ¡Qué asco! De verdad, ¿eh? Me estoy poniendo enfermo. ¿Qué ha dicho? ¡Por gilipollas! ¡Adiós! Vale. No la he cogido. ¡Tonto, Dami! ¡Adiós! Vale. ¡Ahora! ¿No se la ha conseguido nadie poner en la mierda esa? ¿Todos han pasado por el otro lado? ¿En serio? Me preocupa ya, ¿eh? No entiendo. No entiendo. De verdad. Tengo que saltar en el último momento o algo. Se la ha comido. Se la ha comido. Se la ha comido la mierda que le he echado. No puedo dejar que me ganen. ¡Vamos! 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 Se la ha comido alguien, ¿sí? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joder! Debes saltar en el último momento a la orilla justo, vale. Vamos, Dami, yo te doy mi ki. De hecho, sí, de hecho, le he... Le he hecho ganas en sacar la Xbox clásica de Crash Nitro Kart. ¿En serio? Dennis Castell, no lo sabía. No tenía ni idea. ¿La Xbox clásica del Crash Nitro Kart? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale. ¿Estás loco si piensas desafiarme? ¿Qué ha dicho? Joder, no, no. Lo ha hecho tan rápido que no me ha dejado ni traducir. Vale. Supuestamente esto es... Muy jodido, ¿no? Arturo Loaiza, bienvenido, un saludito. Baruch Aníbal, bienvenido también. Otro consejo, cuando agarres una de las cajas rojas... ¿Qué ha dicho? Presiona los botones de salto lo más rápido que puedas... ...para que te la sacudas de la cabeza y no te haga nada. ¡Buenísima! Esa no lo sabía, no me acordaba de eso. Es verdad, es verdad. Te reto... Venzas mis tiempos, ¿qué dices? Hugo César, seguramente que tú tienes mejores tiempos que yo... ...porque yo hace muchísimo que no juego. Hugo César, bienvenido, guapo. Casi no me gustó tanto a ti, ¿sí? ¿Cuál Michael este? A mí sí me gusta bastante, sí. Dami, te mando el vídeo de donde están todos los atajos. Vale, Saúl, mándamelo por privado. Pero por el chat normal, por el chat de la página no... ...porque me cuesta más entrar ahí. O sea, entro menos. Entro más al bichat principal, al de Dami Humi normal. O sea, a mi perfil. Sí, lo de TNT está muy bien. O sea, no tenía ni idea de eso. Bananas. ¿Bananas? Este tío es muy difícil, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Vale. ¡No! ¿Puedo restar? Sí, joder, macho. Ya empezamos. Vale. ¿Ha salido con nitro igual que yo? Pues no, a mí no me sirve lo de la cajita, ¿eh? ¡Qué asco de bicho! ¡Joder! No me sirve. ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! Es súper jodido, ¿eh? Porque es que si derrafo me las como. ¡Toma! ¡Toma! ¡Por gilipollas! Vale, vale, vale. No malgastes los misiles. ¡Joder! ¡La misma seta de antes! ¡Qué asco, de verdad! ¡Dios mío! ¡Está llenando todo de TNTs! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Vale! ¡Vale! Dani Sánchez, bienvenido Coge todos los duraznos Para que tus cosas tengan mejor nivel Junto a los 10 Duraznos ¿Qué es eso? No sé qué es Dani Sánchez, bienvenido Gracias por darle amor, chicos Si le dais amor salís en pantalla Gracias, guapetones Vale Estás más loco que yo Toma una llave Buena suerte, la necesitarás Vale ¡Woo! Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Vamos, que tengo cuatro carreras más para competir Que muchas, muchas enhorabuena Muchas contratulaciones Por pasar Y esto, a ver Es que no sé qué es esto ¿Qué es esto? CTR Challenge ¿Qué es CTR Challenge? Hola Raúl Velasco Bienvenido Que hijos de puta Tengo que coger las tres Y encima quedar el primero Dios Raúl Velasco ¿Qué tal, guapetón? Las frutas que salen las otras cajas Ah, que coja las frutas Vale O sea, que corres más rápido Si coges fruta Esto es más difícil, supongo, ¿no? ¡Eh! ¡Qué cerdos! ¡Qué cerdos! ¡Qué cerdos! Es simulador No, no Es PlayStation Classic Es PlayStation Classic Oh, se me había olvidado la puta letra Me cago en su madre Te lo juro Vamos Tres Dale Despacito Despacito Ya lo superaré Ya lo superaré Ya lo super... Cago en su madre Tú te lo juro Me está acabando con mi paciencia Nada, no puedo Que no frena Vale Vete al mar Adiós, adiós, Damián Marito Wichin, bienvenido Un saludito En play hay varios juegos de card Pero ninguno se ha igualado a Naughty Dog Puedo mencionar Speed Freaks Nike Lodeon Cara, está guapo ese Ese está guapo Le jugué yo también Por favor Vale Vale, vale Ya lo he pillado Vale Ya lo he pillado Vale, ¿dónde están las otras? Aquí hay otra Mírala, mírala Aquí hay otra Vale Wow, buenísima ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿What? ¿What? ¿Pero la otra dónde está? Está encima del puente No entiendo Ala, cómetela Me la como Voy a intentar ir ahí Eh, ¿cómo se sube ahí arriba, tío? Alfredo Fuentes, bienvenido, guapo Se tiene que subir de alguna manera ahí Tengo que coger las otras en la primera vuelta Para poder ganar Buenísima Vale No, bueno A ver, a ver A ver, nos dan muchas ventajas siendo los últimos ¿Vale? Tenemos que coger todas Para ya tener todas las vueltas disponibles Para ganar solamente Vale Muy bien Vale Nada, imposible Uf, shit No lo había visto Estaba tan centrado en la caja Que no lo había visto Estoy jodido, eh Vamos con todos a la vez Esto es lo peor que te puede pasar Empiezan a tocar misiles aquí Se la ha comido Me he dado Joder No me lo creo Vamos 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 Toma ya Mira, por ejemplo El escucho verde con todas frutas Se vuelve azul y dura más El escucho verde Escucho verde ¿Qué es eso, tío? No te entiendo Excelente Gracias, Michael Quiero mi komen Mi komen ¿Qué es mi komen? ¿Tony? ¿A qué te refieres, amigo? Ay, que me da un eructo Vale, 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 vale Vamos al siguiente, ¿no? Ya lo conseguiré En otra Ya lo conseguiré Ah, el contrarreloj Espérate Quiero probarlo En cuanto pruebe una de cada Ya pasó al siguiente nivel Vale, que tengo que batir el récord Que sí, que sí Gracias, chicos Por darle amor al directo Muchas gracias, guapetones Un besico enorme Os llevo aquí en el pechito Venga, vamos allá Carrera de contrarreloj A ver Espérate Que no me sale esto Eh, ¿hola? Vale Vamos ¿Puedo conseguir 32? No creo que te ha que conseguirlas todas No me lo creo, tío Cójala Me pica Ah Joder, chaval Vale Vale, ¿y qué? ¿Qué más tengo que hacer? ¡Aquí hay una! Vale Vale La última vuelta Vale, aquí queda una Mierda Mierda Filipollas Queda otra Creo que las tengo localizadas, eh Otra Me queda una Según mis cálculos Eh, ¿la he conseguido? ¿No hacía falta conseguir las cajas? Ya te lo envidia, perfecto Gracias, Saúl Ah, tu recomendación ¿Recomendación de qué, Tony? ¿Qué me he perdido? Pues que mira, he batió el récord mundial Vale, hemos conseguido la contrarreloj, así que ya hemos probado lo que es cada cosa, hemos probado el contrarreloj, hemos probado el CTR, las letritas Vale, perfecto Perfecto Otro consejo ¡Qué pesado, ¿no? Oh Oh, muchas gracias Felipe Ortiz Gracias, amigo, por ese amor Ese like Calla Déjame ¿Qué es esto, tío? School Rock Solo tiene CTR Vamos a probar esto, esperad un momento A ver cuál nos toca ahora ¿Era escudo o no escucho? Ah, vale, perdón Ah, tengo que desbloquear las cosas estas Ahora empezamos a entendernos Yo juego con el Dr. Neo Cortex, hostia, es muy bueno, tío, el Dr. Mola mucho el Dr. Vale, ¿qué es esto? Es la pantalla de guardado Vale Vale, perfecto Ya está, ya está guardado Vale ¿Ya hackeaste la mini? Sí, Felipe Sí No es tan difícil, ¿eh? Es meterle simplemente un pendrive con una información Y le metes los juegos desde el ordenador O sea, está guapísimo Es como que lo controlas online Hostia, chaval Cuatro llaves What the fuck Cuatro putas llaves El Oxide ¿Este bicho es el peor? Estoy jugando ahora mismo desde la mini Felipe Vale, esto es para derrapar ¿Dónde voy? Hostia, chaval Cuántas cosas, ¿no? Vale, a ver esto Coco Park ¿Qué cojones, tío? Coco Park Ya verás como nos pilla alguna súper difícil Y nos vamos a quedar ahí atrascados toda la vida Tres, dos, uno ¡Vámonos! Mierda ¿Por qué hago eso? Ah, la puedes hacer es que se estalle antes Vale Vale, eso es buena idea Por si no le vas a dar Eh, ¿por qué hace...? Joder, tío, es que solo tocan bombas A tomar por culo Y encima me dejan el cerpe ¡Joder! No me lo creo que no se cae ni pa'l lado Jala, por lanzarlo te toca a ti Bonito No la puedo tirar pa'lante ¿Por qué? ¿Por qué? Se la ha comido Se la ha comido Vale Vale No he cogido ninguna caja Estoy jodido ¡Vamos! ¿Qué es esto? Yo jugaba con el oso polar Mira quién llegó Frank Grimes Bienvenido, guapo Con el oso polar, tú Pero, o sea, tenemos una historia diferente con cada uno de ellos ¿En serio que tenemos una historia diferente con cada uno? ¿O se guarda? O sea, es decir ¿Es la misma con todos o cambia? Eso sí que no lo sé Thank you Verí macho ¡Joder! ¡Otro consejo! ¡Déjame en paz! ¡Oh! Pero si es que me dice cosas que ya sé Para conseguir el turbo Que te den Que sí Que sí Que es el boss de este sitio Vale A los que puedo acceder es a Eh Vale A los que puedo acceder es a Este de aquí Esos son Siete trofeos Madre mía, tú Estos son dos llaves Vale ¿Qué memoria tienes para cargarte juegos? Un USB Un USB Tengo 16 GB y me han cabido un montón ¿Y sabes lo bueno? De este emulador ¿Sabéis lo bueno? Que tiene Tiene Save Screenshot ¿Vale? ¿Os acordáis de las De las pantallas guardadas Que tenían los emuladores? Pues esto lo tiene No parece O sea, es parecido No exactamente así Pero es Es por si te tienes que ir rápido Y no puedes guardar la partida Pues lo puedes dejar Lo puedes dejar en En Save Screenshot ¿Vale? Ahora os lo enseño Ahora os lo enseño Está súper guapo, eh Vale Esto es más jodido De lo que pensaba Vale, uno ha muerto Cállate Cállate Dami Cállate Bocazas Vamos 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 No Me lo comí Ya no podía hacer nada Bueno, ya no Joder Madre mía Cuántas vueltas De campana doy Bueno, de campana No, cuántas vueltas Directamente Vamos Te lo ha comido Vale No mueras No mueras No mueras Aquí no No Y se me la quita Hijo de su madre Vale 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 La última vuelta Ola, que he saltado Por los aires Casi le engancho Madre Ha lanzado No lo creo Tío Madre Madre Pero como lo lanzan De lado Vamos Madre mía Tú Madre mía Madre mía Usa el tajo Que no me sé los atajos Como saltan los consejos De la máscara Yo nunca pude saltármelo En PS1 Yo doy a todos los botones Y me lo salto El primero le he dado A todos los botones Y se ha saltado Y yo cada vez que lo hago Doy a todos los botones No sé exactamente cuál Pero me lo salto Frank Yo creo que tampoco Me los podía saltar Vale Uno más Y podemos acceder A más sitios Mira Mira lo que hago Atento Apreto todos Hasta que me deja Ala Fuera Que muy pesado Yo le quiero Al Al Bunga No sé cómo se llama Tío Ahora que lo pienso Y es lo que te decía Del escudo azul Cuando tienes todas las frutas Y las demás cosas También Ah Vale 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 Ya lo pillo Michael Gracias amigo Ahora sí que lo he pillado Muy bien Muchas gracias Manuel Muchas gracias Manuel Peña Vámonos Vamos A conseguir frutones Hijo de su madre Vamos Muerte Ush Vale Vale Se ha comido uno No tengo ninguna fruta Parece que es fácil Pero es jodido Cogerlas Por ejemplo En el Mario Las monedas Joder Vale En el Mario Las monedas Es mucho más fácil El Mario Comparado con esto No es nada Joder Que asco de giros He Eso es un atajo ¿No? Lo que había por ahí ¡No! Ya sé que tengo que coger las frutas Pero no las he podido coger ¡Uh, buenísima! Me he salvado Me he salvado al culo ¡Mierda! No lo calculo bien todavía No calculo, no calculo No sé derrapar todavía Tengo que pillarle práctica ¡Buenísima, tío! Se la ha comido la planta ¡Adiós, Toli! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones ha pasado ahí? He saltado eternamente Hacia el infinito Se la ha comido No me lo creo No me lo creo No me lo creo Soy the fucking master The fucking master Que está en inglés Mejor el Crash Bass Para que siga Con los juegos del Crash de PS1 ¡Mire, mire, 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 mire! Voy a ver la repetición ahora mismo Los 30 segundos de Delay ¡Madre! 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 ¡Buenísima! En ese mapa hay como 100 atajos Pues yo no cojo ninguno ¡Qué buen baile! Baile del culo Buenísimo, tío No hagáis clip Por favor Vale Nos han desbloqueado otra Baile de campeones cuando termines cada carrera ¡Qué buen baile! ¡Ay, qué bueno! Vale Dos Tres ¡Mierda! Empiezan como señores maestros ya, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué haces, Dami? ¡No me avergüences! ¡Vamos por culo ya! Todos, joder ¡Moríos! Vale Muy bien ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Se la ha comido entera! ¡Qué mal ha sonado eso! Encima siendo chica Vale ¡Posima roja! ¡Qué exquisita! ¡Qué gilipollas! ¡Vamos! ¡Me están alcanzando, eh! ¡Para coña! Este juego no es sencillo No te dan las de ganar Y más si haces el tonto Como yo Vale Uf, casi me da Vale El que venga por ahí Se le va a comer un regalito doble ¡Uh! ¡Se la ha comido! ¡Uy! Casi me la como yo el barranco Ya está Juega al South Park Reali ¿En serio? No, no voy a hacer clip No, no hagas clip Por favor El South Park Hostia, tengo que descargarlo El South Park Papu Papu es grande Papu es grande Papu move so fast You much drags Que voy a perder Y que es muy rápido ¿Ha dicho algo así? ¿Solo igual puedes conectarte dos bandos? No, porque el otro está ocupándolo el USB Es lo malo ¿Jugaste el Nickelodeon Rally? No, jugué el... No, no Jugué el... 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 Ruglats El Ruglats está muy bien, chicos ¡Oh, se la ha quitado! La muy perra ¡Hala, hala, hala! La he cagado ¡Ugh! Joder, no veo nada, macho No me acordaba ni de qué tiraba ¿Sabes? El tío este Le he puesto una caja Y se la ha quitado el tío Se la ha comido ¡Ja, ja, ja! ¡Toto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que viene! Ahí no tira Ahí no tira Porque es súper difícil Esquivarlas Hijo de puta ¡Pero si no la he tocado! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Meno mal que no me ha pillado! ¡He saltado justamente en el momento justo! Vale, vale Ahora no, ahora no Ahora no porque no me lanza nada Es tontería tirárselo ahora ¡Hala, qué cerdo! ¡Qué cerdo, tío! No había caído en la planta Se me había olvidado Y he tirado un misil sin querer Oye, ¿por qué no lo sigue? ¡Vamos! 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 Esa papu tiene más tetas Que varias amigas que conozco ¿Jugarás Vigilante 8? Y Twister Metal No los he probado Pero si queréis los pruebo En el día retro Javier Santiago, bienvenido Tienes que saltar simultáneamente Para que se te quite la TNT Ya, ya lo he intentado Pero es que no lo consigo Tengo que practicar Me tienen que tirar TNTs a la cabeza Todo el rato Mario Malik, bienvenido Un saludito guapo ¿Qué tal? Qué guapo está esto, eh Esto está muy guapo Muy guapo Está muy chulo esto Adiós papu ¿Por qué no salen los subtítulos? No entiendo nada con esa voz asquerosa que tiene Rosario Soto Gracias por darle amor al directo Joder, 38 likes ya Muchísimas gracias, guapos Estoy consiguiéndome Joder, ¿qué es esto? Me ha metido sin querer Que tengo que conseguirme las tres letras Y encima Acabarlo en un tiempo récord ¿Me lo estás diciendo en serio? No creo No creo que sea así, ¿no? Colecciono los tanismanes ¿Qué? Eh ¿Un minuto tengo para coleccionarlos todos? Me está vacilando, ¿no? Eh, ¿hola? ¿Cómo los consigo? Hay algunos que no puedo Ahí está la gracia, ¿no? En que tengo que saltar y hacer piruetas Hola A ese me lo tengo que coger desde aquí atrás No, desde aquí arriba Vale 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 Tengo que memorizármelos donde están Vale No puedo Vamos a practicar esto Espera, espera, espera No me sale ¿Cómo se hace, tío? ¿Cómo se quita una TNT? J.D. López Un saludito Simultáneamente O sea, es decir Haciéndolo todo el rato Todo el rato igual El mismo movimiento Vale Supuestamente es por aquí, ¿no? Vale Muy bien El circuito supuestamente es este Vamos por aquí Cogemos esto ¿No? Vamos por aquí Uh, buenísima Vale Vale, vale, vale Ya lo he hecho, ya lo he hecho Ya lo he hecho Lo he conseguido Vale Vale, 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 vale Joder Uf, no lo he conseguido De milagro Vale Ese sí Me quedan pocos ya, ¿eh? Muy jodido, muy jodido, muy jodido Presiona rápido los botones de salto Lo más rápido que puedas Para quitarte las cajas de la cabeza Vale Vale A ver, esto me lo tengo que conseguir Lo más rápido posible Esto es de aquí Me consigo este Hola Vale, bueno Misión abortada Cojo este Este de aquí Cogemos este de aquí Vale Y nos subimos otra vez Y continuamos nuestro camino Por donde estábamos yendo Cogemos este Vale Ese lo dejamos para luego Vamos a frenar aquí Cogemos este Frenamos Cogemos este Ahora cogemos este de aquí Joder Vamos Vamos Eso es El de abajo Vamos a la vuelta Rápido Cogemos este Muy bien Ahora frenamos Cogemos este de aquí Siete Dieciocho Diecinueve Y Veinte Vámonos Pues que mal mi pana Me tengo que ir Pero luego veo la repetición Como ayer Saludos y un abrazo para todos Mati Gracias amigo Por haberte pasado Durante bastante tiempo Del directo Y nada Saludito guapo Gracias Vale Presiona el botón Muchas veces Gracias Javier Baruch Gracias por decírmelo Y además gente que me la ha dicho también Gracias Esto ya está Me he conseguido eso ¿No? Vale Pues no era tan difícil Hay que memorizarse donde están Y luego hacerte un trazado Como una línea De ir a por ello Y ya está Vale Cambiamos de sitio Vamos a cambiar Me queda todavía Queda todavía media hora Del directo Vamos a abrir esto Con dos llaves Vámonos Vale Aquí Mismo Empieza 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 lo bueno Empieza lo bueno Empieza lo bueno Vale Concentración Damián Nivel No fail Un link Mega Vale Después lo voy a ver La repetición Muchas gracias Saúl Cada vez hay más De derrapar ¿No estáis fijándoos? Oh Y Dami La ha cagado Como siempre No pasa nada Dami Siempre Vista Cagándala Pero luego Te gana 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 Mira Mira se va por toda la nieve Le da igual Uh se la ha comio No se va por toda la nieve Me la ha cogido Me la ha cogido Gracias amigo Y se la ha comio No se va por toda la nieve Chicos Y me las veo Y me las veo Todas y cada una De ellas Y no me canso Nunca de vermelas Me las he visto Ya repetidas Y estoy Super viciado A esas series Si a alguno le gusta Por favor Que busque en youtube Ichigo Black No se si le conocéis Pero ese hombre Es un crack Llevo suscrito a el Desde hace muchísimo tiempo Desde que tenía 100.000 suscriptores Y ahora tiene 380.000 Creo Ese chico es un crack De 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 walking Desacierta casi Todas las suposiciones ¿Ves la hostia? No A practicar Vale 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 Vamos pillándole el rollo Vamos 10 Matías Bienvenido Guapo Yo espero verte jugar Outlast Dummy Muchas veces te lo estoy pidiendo Ya 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 lo sé Tony Pero no se puede jugar todo Hay que tener paciencia Mucha gente me está pidiendo The Earth Space 2 Pero eso Please Relajaos las tetis Por favor No presión No presión Hostia La serpiente esta Que tiene la TNT gigante Aquí detrás Que pesa Esa es la que sale Todo el rato ahí De segunda O de tercera Vale Vamos a cobrar este Gracias por darme amor Chicos Hola Hola Ciencia ¿Qué tal? Estamos jugando al Crash Bandicoot Álvaro Rivera El de Fier ¿Qué tiene que ver con The Walking Dead? Pues que pasó antes Pero ya se han Nivelado Al 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 tiempo ¿Vale? Lo que pasa es que uno sucede en México Y otro sucede en Atlanta Está muy bien Está muy chulo Las dos series Me gusta ver muchísimo Cómo sería la vida Después de un apocalipsis Vale Se la comió No te acerques a eso Vamos Vamos Me gustaría usar el atajo Pero es que pasó Creo que de este sí que me acuerdo El atajo Es la mina Por donde va la mina Joder Es que no sé cuál caja va a coger El subnormal Se pone por las dos En medio Joder Estamos jodidos Estamos jodidos ¡Oh! ¡Oh! Buenísima esa Me ha pillado justamente Tío Y la he tirado Pero si es que tengo mala suerte Te pongo nervioso Tío Y hago cosas que no No sé por qué ¡Qué cagada! ¡No! ¿Por qué me salió el mapa? Dicen que va a regresar Rick En la temporada 10 Seguramente Pues me gustaría que vuelva Sí Crash, qué buena Manuel Adrián Me alegro de que te guste, amigo No sé por qué Me salió, tío Pensaba que Reddry estaba por defecto Le he dado a la X Y me salió del mapa No, la he cagado La he cagado mucho Mucho en este episodio O sea, en este nivel Yo también veo las dos De The Walking Dead Y ando esperando las nuevas temporadas Eso es, Cristian Ahí, ahí, ahí Eso es Así me gusta, amigo Te quiero Te llevo aquí A ti y a todos Y mira Se me ha olvidado echar el nitro del principio Por eso Somos humanos Somos distintos Vamos ¡Hijo de puta! No me he dejado ninguna caja ¡Macho! ¡Hala, por Toli! Por lanzar misiles Te pasa No podía hacerlo Porque si no me comía la mierda esa ¿Qué pasa aquí? No me deja derrapar, macho Es que no hay Ahí poquísimo espacio Vale 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 Vamos ¡Hala, hala, hala! ¡Se la ha puesto! ¡Se la ha puesto! ¡Ja! Madre mía ¡Madre mía, tú no! ¡Uf! No he cogido la caja, macho ¡Qué asco me da la peña! Tampoco he cogido la caja esa de las manzanas Podía haberla cogido No llego Gracias a quien A quien me esté siguiendo A quien la haya dado a seguir Muchas gracias, guapo Nada, ya nada He perdido Directamente aquí empieza lo complicado, chicos Aquí empieza lo complicado El trabajo impide a veces poder estar Javier Santiago, gracias por haberme seguido Joder, otra vez me he salido Macho, qué asco Gracias por haberme seguido Por haber Y se me olvida y todo Bienvenido a la familia, mi jumillo Espero que te gusten mucho los vídeos De los directos A la gente que viene en el chat Yo y todo Espero verte mucho por aquí Que dures mucho tiempo Ya sé, Javier Gracias, amigo Es que Estaba tan, tan, tan estresado Que se me ha ido el inicio De, o sea Lo que le digo a todas las personas Cuando se Cuando se suscriben Madre mía, tú ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale Venga Vamos Cogemos Cogemos las Estas Voy a ir a por todas A por todas las manzanas Me da igual Aunque me Me pillan Puestos de De posiciones Vale Vale, vale, vale Bien, bien, bien Ahí en un paso estrecho Ahí que se come a todos Se comió a todos Muy buena Mierda Mierda Se la ha colocado Saltan todo el rato Macho Tengo que hacer yo eso No cojo las manzanitas Y luego me quejo Lo digo Pero no lo hago Vale 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 Tengo a la gente Pegada en el culo Vale Menos mal, chaval La tenía pegada Madre mía Me pasa miedo ¿Sabes qué día es hoy? Sí, el día del plátano No creo ¿En serio? Es el día del plátano ¿Por qué andas perdiendo tanto? Yo estoy recién Porque llego La energía Oye, me asiento más fácil No derrapes tanto Y coge una máscara Para que te metas Por el atajo Y les dejes botados Una máscara Cuando tienes 10 manzanitas Tienes super cajas de TNT Daniel Cayetano Bienvenido Un saludo ¿En serio que tienes cajas de TNT? Ah, las verdes Vale, las verdes Sí, sí, sí Vale, ¿y ahora qué? ¿Cuál me queda? Me cargo a este boss yo creo Y ya lo dejamos O a lo mejor ni eso Lo dejo el boss para el siguiente Depende de cómo se me dé Esta carrera jerosa Vale ¡Colar Fuzz! ¡Uh! Vamos a ver qué tal Muy bien Bien, bien Manzanitas Eso es Dame manzanitas Te la comiste Por tonto Por comerme el culo Que te estoy oyendo Pesao ¡Oh, lo que cerdo! ¿Será cabrón? Y encima me ha superado Ya no Ya no me ha superado Pero cabrón, tío Me he quedado loco Muchas gracias por el amor Que me dais chicos Gracias por darle like Y Me alegro mucho De que salgáis en pantalla Por darle like De verdad Me alegro mucho Mucho por mis Por mis followers Ay, ay, ay Que os coman las focas ¿Qué he hecho? ¿Eso era un atajo? Eso era un atajo Y menudo atajo Chaval Hay uno aquí al lado Comiéndome el culo Le estoy oyendo Me he salvado por los pelos Chaval No, foca, no Asquerosa foca Es que asco De verdad Puta foca Es que la veía desde lejos Y es que sabía que me la iba a comer Vale Uff Yo digo Me la como Va a faltar pero un calvo No me lo creo, tío Que asco me dan De verdad Vamos 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 Uff Que asco de foca De verdad Odio la foca del principio Casi me la como otra vez Vamos Esa se la comen Esa se la comen ¡Uff En la puta foca Es de verdad ¡Dios! Vamos No te mueras No te mueras No te mueras Boca no ¡Mulísima! Vamos Vamos Tony Tony Perdóname Pero te he sacado los cachos Con otro Yo en español Que le gusta Probar la comida Peruana Te he sacado Los cachos No entiendo Eso Tony Ese era el atajo del mapa Hostia, buenísimo Bien, parcero Te recomiendo el vigilante Oches de carros Con poderes También para PS1 Búscalo Nos vemos después Hostia Lo veré, lo veré Felipe Mándamelo por mensaje privado A mi perfil personal A la página Bueno, a la página también Si queréis Porque veo los dos La página la veo menos Pero aún así la veo Y puedo deciros Vale Me toca luchar contra el jefe Creo No Ah, no Me queda una De hola Me queda una La de Diglue Yo creo que el jefe Se va a quedar para la próxima El jefe lo dejo para la próxima Y así lo empalmo Con los demás Qué buena esa Podemos hacer luego Otro directo A la parte de ese Completándolo O sea Al cien por cien Joder Mierda No te pegues Vale Joder Me queda enganchado Vamos Uf Casi le engancho Falta Falta para un calvo Falta para un calvo Falta para un calvo Le da dos veces Al círculo Sin querer Muy complicado Muy complicada esta Hay que derrapar mucho Y me vuelvo loco Tío Mucha montañita De los cojones ¿Oye? ¿Oye? Nah He fallado uno ya Y otro Ya nada Iba a decir Puede pasar Va a ver Va por gilipollas Tío Por estar lavándome el culo No la más culo Falta el pelo Un calvo Un calvo para esquivarlo Macho Buenísima La he esquivado Con el cohete O sea Con el Con la caja Que asco De verdad De barro Dejaos Joder He saltado más Que la caja Joder La tía esta Pero si la han dejado La última antes ¿Qué hacía ahí? No me lo puedo creer Joder Joder Coge caja No te Osv까 Susprob VR ¡Sal! ¡ydi, rey! Wow Nada, ya nada, 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 por los pelos tío, por los putos pelos, el background history, hostia tú, Mokas Mystery es verdad, me lo dijiste, bienvenido Mokas, me has cambiado la foto de perfil, guapo. ¡Vamos! ¡Vamos! No voy a dar a nadie, en serio, no me lo puedo creer, súper complicada esta, eh, muérete. ¡Qué asco, de verdad! ¡Vamos! 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 Vale, es muy jodido, eh, es muy jodido. Ya os lo digo. ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Oh, no, no! No, 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 no. ¡No! ¡Toma! ¡Cesada! ¡Dios! No se puede perder No He dicho que no se puede perder No se puede perder Ponlo ¡Vamos, tú! ¡Vamos! ¡Josué Díaz! Bienvenido, CTR, una buena elección Saludos, muy buen Damián, gracias amigo mío Bienvenido al directo, nos vamos ya ¡Qué putada! Justamente cuando acabo la carrera Me duele el culo de la tensión, tío Cuando aprieto mucho el culo porque estoy así, me duele luego, tío Un montón Y encima es que paso muchas horas sentado, entonces Con más razón Cuando te salgan los Aku Aku Guárdalos para cuando tengas 10 frutas, duro más Y eres más rápido, vale, gracias Manuel, tío Se nota que dominas, ahí, a tope A veces se te sale tu niño interior, Dami Yo intento no insultar Pero es que a veces es imposible A Jale lo lograste Gracias, Javier Bueno, ahora vas a ver Por qué soy el más alto driver En el circuito Tengo el derecho de enfrentar el Oxide Por derrotar a ti En la caja de la caja Vamos a la carrera Mañana Vamos a guardar Ahora voy a enseñar lo del Scream Shot Lo que os decía, chicos Bravo, gracias, María Bienvenida, por cierto Que no te he dicho nada Vale, imaginaos que estáis en un sitio En mitad de una carrera O en algún sitio lejos Bueno, imaginaos que es otro juego Porque este tiene lo de guardar muy cerca Imaginaos que es otro juego Y estáis a tomar por culo del guardado Y no podéis guardar, vale Pues vosotros dais al botón de la Play Vale Y se os queda guardado Y pone ¿Quieres eliminar el punto de reanudación existente Y guardar uno nuevo? Sí Vale Y cuando yo quiero jugar a este juego En vez de darle al principio Me voy aquí Punto de reanudación Le doy Y me carga justamente En el sitio donde estaba ¿Qué os parece? Está guay lo de la Play, eh A mí me encanta Pero no solo de este juego, creo Creo que hay más juegos Creo que hay más juegos Yo dejo ahora mismo este así en suspensión ¿Vale? Espera un momento que alguien se ha unido a la familia ¡Matthews, caballero! Bienvenido a la familia de mi jumillo Espero que te gusten mucho los vídeos Los directos La gente que hay en el chat Yo y todo Espero verte mucho por aquí Que dures mucho tiempo, amigo Bienvenido Aparte de... Eso es trampa Bueno, no es trampa Es por si te tienes que ir rápido a comer Te tienes que ir rápido a cualquier lado Y tienes que apagar la Play Te tienes que ir Y luego tienes que volver Y bueno Estaría bien Estaría bien que hubiese un punto de reanudación Y lo han puesto Así que perfecto Creo que en esta consola También está un juego de Harry Potter Otro de Michael Jackson Driver Y Pepsi Man Serían buenas opciones Si las tienes ¿Pepsi Man? ¿Le tengo Pepsi Man? ¿Tengo Pepsi Man? Revelations Persona Silent Hill Twister Metal Will Harms No tengo el... ¿No tengo el Pepsi Man? Este es un clásico Esto... No los he probado Voy a probar un momento A ver el Harry Potter Y la piedra filosofal A ver si va Por si tengo que cambiar de ISO ¿Sabéis? Eso no existía en mis tiempos Yo conocí a alguien Que se lo ha pasado sin guardar Siempre hay gente Que se lo pasa sin guardar Gente que tiene mucho tiempo libre Y le gusta mucho el juego Igual que yo Cuando jugaba al Resident Evil 2 No trabajaba Y me gustaba mucho el juego ¿Qué pasaba? Pues que estuve todo el día jugando Y al final pues Era un máquina Que bonito tío Que preciosidad de juego Este juego también Calité Calité Vamos a ver si lo soporta Estoy notando Cosas raras En los oídos Oiga el Dinocresis Y el Parasite Sí, 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 sí Mocas Tranquilo Hay tiempo para todo A ver si no se queda A ver si no se queda pillado No te quedes pillado por favor No se ha quedado pillado Este juego es la hostia Este juego lo voy a grabar también El Spiderman 1 y el 2 Madre mía Esos que es Qué clasicazos son Me gustaba el El Electro Este, el 2 El 2 es la hostia Enter Electro es Calité de la buena Vamos a ponerlo un poquito Para que lo veáis Y también pruebo a ver si va Ok Marvel, tío Chale Y justo que ahí Hay una remestradición Para Playstation 5 Hay una What the fuck ¿En serio? A darle caña a Magel Es buenísimo Este juego es buenísimo Me bicié yo a este Buff No os podéis hacer una idea De cuánto me bicié yo A este juego Los Parasitive Sí, sí, sí Los probaré, Manuel Tranquilos Voy a jugar a todos Se ha quedado pillado Uy Y digo, se ha quedado pillado Este hay que apuntármele No, no, no Parece que tira Parece que tira, eh Bestial, tío Este es el 1 No, 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 no No, 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 no Bestial Tenía los dos Eh, sí, claro Los voy a jugar Voy a jugar todos Chicos Es bestial Voy a probarlo un momento Con vuestro permiso Esto lo paso Porque ya me lo veré Cuando juguemos la historia Empire State Empire State El Empire State no sé cuál es Vale, a ver, a ver, a ver Pressing R2 Es bestial Es bestial Policía Policía, policía Mira cómo va Tiki, tiki, tiki Oh, qué bueno, tú Vale Vale A ver, por favor Vale, muerto Pressing R1 Me permite zipline Oh Oh Eso no lo sabía Vale El Empire State es un edificio gigante Estilo dungeon Infinita Subiendo un edificio por pisos Contra enemigos más y más fuerte Hasta llegar a un jefe secreto Hostia, puta Es que no tengo subtítulos Si tuviese subtítulos Es que como no tengo Pues paso de estar traduciendo Porque es que hay algunos personajes Que no se les entiende la voz, macho No se les entiende nada A Spidey sí que se le entiende bien O casi bien siempre Creo que ha dicho ¿Quiénes son esos tipos? Vale Salud Vale, muertos Es tan fácil, eh, vale Así que yo me lo pondré en chungo Pero es tan fácil Porque estoy probándolo Vale Quick to train Proba así un poquito por encima Para ver si va Y va bien Va bien, va bien Hostia, vale Es que esto es una gozada Esto Es que es Por favor Os recomiendo que os compréis esto Solo para piratearlo Y meter los juegos que queráis Eh, mira, 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 mira Tenemos punto de reanudación Fijaos O sea, no tiene ni que cargar el juego Uf, me quedé aquí, chaval Y me empezaron a meter una tunda Ya, ya Aquí ya es nivel chungo Vamos Vale Nos le hemos ganado Joder No me deja hacer nada Es que el puto chino este Uf, casi le engancho Uf No hay nadie, eh Me mata, me mata, me mata Pesao Joder Uuuh No Toma Uf ¿Qué clase de Hulk fue eso? ¿A poco te gusta Marvel Y los cómics de las películas? Me gusta todo Todo de Marvel Sasuke Rap, bienvenido, guapo Venga, no Spiderman Uh, Hentaichi No Heihachi, perdón Oh, ya no me acuerdo ni de los nombres, chaval Venga, si le he dado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me quiere dejar ¿Me va a hacer un perfect? Claro que me lo ha hecho Con dos cojones What the fuck No puedo hacer nada Pesao Madre tú No puedo hacer nada, tío Es horrible, tío Pero si me he cubierto No puedo hacer nada No me deja Es que los ataques buenos se hacen Haciendo el pino, tío Se queda bloqueado en eso Me toca mucho los cojones Cuando se queda haciendo la pirueta Qué excitante, dice Es que es muy pesado Pesao Gana él Gana él Pesao Es que no puedo hacer nada Decidme qué hago ¿Qué hago con este subnormal? O sea, si me estaba cubriendo Literal fue Gentaichi No he entendido eso Heihachi No le puedo enganchar, macho No le engancho Es que tarda mucho en hacer las cosas Me va a matar No puedo hacer nada ¡Pesao! ¡Pesao! Me ha roto, tío ¡Qué cerdo! ¡No! ¡Curva con otro operador! ¡Ya! Pero es que me le quiero cargar, tío No le he dado, tío Ha faltado el plum calvo Joder No le dengancho, macho Pero si me he cubierto Me cubro, tío Y nada Es que ya estoy en el stage 9, tío ¿Cuánto me queda ya para cargarme los atodos? Me queda poco ya No puedo, tío Buenísima Final round ¡Uf! ¡No le doy! ¡No! Me ha faltado el plum calvo, macho ¡Hala! No puedo ¡Se queda pillado! ¡Ah, eh! ¡Claro! Viene ogre y true ogre ¡Ah! Nada, no puedo En la última ya Si me mata, me pongo matado ¡Uoh! ¡Otra vez! Si hay que hacerte eso hasta la saciedad Pues te la hago Nada, se ha quedado pillado Cuando hace esa patada Se queda pillado, tío Bueno, llevamos ventaja Pero si me he cubierto, tío Estoy dándole hacia atrás Es que le falta esto para darle Y no le doy A tomar por culo Vamos a hacer un perfect ¡Menos mal! ¡Menos mal! Al menos lo ha hecho un perfect No puedo Es súper difícil Es que es muy lento el Eddy Es muy lento, empieza A hacer así Hasta que te da el golpe, macho Pasan años, ¿sabes? Te imagino en un arcade Serías cliente por excelencia No, no, no Joder, pero es que No puedo Se está cubriendo todo el rato La última ¡Uf! ¡Que me vuelvo loco, tío! ¡No le doy! Nah Imposible El mío haciendo pirutas en el aire Ahí Y el otro Patada Y a tomar por culo Nada, nada, nada Que fuera Ahí me quedo Ya lo reinicié otro día Vamos, chaval, tú puedes Nada, nada, fuera Estás con el pelo más poderoso del mundo La capa Bueno, al menos hemos avanzado uno Vale Me voy ya Me voy ya Espero que os haya gustado mucho El CTR Os lo traeré más a menudo Bueno, nos quedan dos capítulos Yo creo Porque si hacemos otro igual que hoy Lo finiquitamos en nada Bueno, y luego ya Haremos otro extra Consiguiendo cosas En el primer gameplay Israel Rodríguez Pablo Araque Vladimir Rodríguez Yuhi Sarrafoglu Irving Pérez Erwin Ariel Julián Rances Castillo Roni Velázquez Carmen Janet José Montero Randall Eduardo Sánchez Quirós Diego Rodríguez Eliseo Hernández Sebastián Amador Gracias por haber estado en el directo del primer gameplay Y Luke Gutiérrez Kulki Condor Mendoza Un saludito para Para vosotros Del primer player Y bueno Para la gente de Dami De la página de Dami Jumi María Flores J.D. López Tony Bereau Laudixi Josué Díaz Manuel Adrián Eh ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? J.D. López Ya te he dicho Sasuke Raps Un saludito para ti Manuel Adrián Linares ¿Y quién más? Mocas Mystery Y no sé quién más ya Ya No me deja ver más No me deja subir Ariel Iván Y ya Adiós muy buen Damián Será hasta la siguiente partida Eso es Hasta mañana chicos Un besico para todos Y hasta luego Os dejo con la miniatura Y con musiquita Adiós guapos Chao chao Os quiero mucho Aquí os llevo en el pechito Adiós Adiós I can feel it Somewhere inside haunting Like a drug I keep on wanting There's a love that fits so perfect It's hard to believe Oh yeah I can feel my heart stop beating And the air gets tough just breathing I'm alone but I'm still feeling like someone's with me It's strange I know But I feel like you're here with me Like chasing gold Cause I know you're out there It's strange I know Like chasing gold Time is unfair Cause I know you're out there somewhere Patient waiting a new air Feeling like your grip might slip too soon But I know you're out there It's strange A nothing That's strange It's strange It's strange To see you My love �ien So La Lo Ja It's strange It's strange It's strange I know 사실 Guild Simple Didn't To see you At